Los negocios improvisados que extrabajadores, hijos o amas de casa van abriendo por la carencia de empleo ya llegaron hasta la carretera que va desde Cancún hasta el aeropuerto, donde puestos de comida improvisados o vendedores ambulantes poco a poco van invadiendo las laterales de esta carretera en la espera de que los clientes que vayan de paso se detengan para consumir algunos de los productos que ofrecen. Por otra parte, al parecer ninguna autoridad regula la presencia de este tipo de negocios sobre el camino, ya que al parecer no hay patrullaje policiaco, así como tampoco la Secretaría de Salud pareciera estar enterada de la venta de comida, la cual por estar a la intemperie pudiera carecer de las medidas sanitarias que garanticen la higiene de los productos alimenticios que la mayoría de los negocios ofrecen, cuando estos están ubicados sobre estacionamientos no pavimentados de algunas bodegas o de otros establecimientos. En la Cámara, Alejandro Jiménez, para Notivision, Linda Wall.